Discas to the power, escucha esto Unido, jamás será vencido, los discas unidos, nunca por vencidos Nuestra dignidad, ni tiene precio, y tu derecho, jamás se negocia Somos pueblo, ni somos santos, ni somos menos, tenemos huevos Todo sobre ruedas, gobierno de adeveras, por decir la verdad Un juicio van a armar ya, por Bolivia hay que luchar Político el ciego ni te puede ver, porque eres un sordo de competencia Que ni entiende el LSP, lenguaje de señas bolivianas Nuestra cultura es para decir lo que nos tienen ganas Discas to the power, power to the discas Discas al poder, y déjete joder Discas to the power, power to the discas Discas al poder, y déjete joder Porque tenemos dignidad, buscamos reivindicación Estamos cansados por los términos creados, vocablos Estoy harto, para hablar de nosotros y llamarnos Capacidades especiales, o capacidades alternativas Como dicen las ONGs, pues deje de joder, ya pues Señor ministro, detengamos la boludez Estupidez, dejemos de jorobar con la taradez Basta de ser títeres sutiles Discas to the power, vamos a ser A mi me da agua calar, tu sistema de mentiras Nuestra ley, se respeta carajo Basta ya, escucha esto de verdad Or what the fuck, ratatata Discas to the power Fusil, metralla, el pueblo no se calla Fusil, metralla, los discas no se callan Fusil, metralla, el pueblo no se calla Fusil, metralla, los discas no se callan Discas to the power, power to the discas Discas al poder, y déjete joder Excas to the power, power to the discas Discas al poder, y dejen de joder ¡Corte! El pueblo unido jamás será vencido Los discas unidos, nunca por vencido El pueblo unido jamás será obtenido En un buen jugo, y no va a ser lo que es un Project Gracias Unido, jamás será vencido Los discas unidos, nunca por vencidos El pueblo unido, jamás será vencido Los discas unidos, nunca por vencidos